¡BOOM! Ey, un rol anillar te gana en game Loco, loco de amor Digo loco, loco de amor Mucha personalidad con labios irresistibles Una silueta peculiar que no se deja olvidar jamás Ella lo tiene todo, es una en un millón irrepetible Muchas palabras no bastan, yo te quiero amar Y tú me tienes loco, loco y loco de amor Me llevas a otro mundo donde pierdo el control Y loco, loco y loco de amor Tú prendes mi sentido, prende mi corazón Y loco, loco de amor Tú me llevas a otro mundo donde pierdo el control Y loco, loco de amor Tú me haces perder el control Perder el control Perder el control Tu cuerpo es el arte que me gustaría expresar Tus ojos y sus colores que me gustaría pintar Tu sonrisa me recuerda a sonidos de mi guitarra Pero cuando estoy caído tu felicidad me abraza Trato de mirarte sacando los ojos pa' ver si te puedo ver Tus manos tienen la magia que me hace enloquecer La luna te lo dijo, estoy rendido ante tus pies Tus besos dulces me saben a miel y... ¡Waah! 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 Tu cuerpo es el arte que me gustaría expresar Tus ojos y sus colores que me gustaría pintar Tu sonrisa me recuerda a sonidos de mi guitarra Pero cuando estoy caído tu felicidad me abraza Trato de mirarte cerrando los ojos pa' ver si te puedo ver Tus manos tienen la magia que me hace enloquecer La luna te lo dijo, estoy rendido ante tus pies Tus besos dulces me saben a miel Y loco, loco y loco de amor Me llevas a otro mundo donde pierdo el control Y loco, loco de amor No prendes mi sentido, prende mi corazón Y loco, loco de amor Me llevas a otro mundo donde pierdo el control Y loco, loco de amor Me hace perder el control Y loco, loco de amor